Esta es posiblemente la forma de protesta más ingeniosa que he visto nunca. Resulta que Reddit, el foro más leído de Internet, cambió unilateralmente y de muy malas formas sus condiciones de servicio, lo que suponía que varios de los desarrolladores y administradores de foros de esta plataforma tuvieran que pagar bastante dinero. Los administradores de foros, como forma de protesta, bloquearon sus foros. Es decir, no permitían que nadie publicara preguntas ni respuestas en los mismos. Como te puedes imaginar, Reddit les presionó bastante para que los abrieran de nuevo. Y los administradores abrieron de nuevo los foros, pero con un cambio. Y es que en la configuración donde decía no permitir contenido adulto, le dieron a permitir contenido adulto. Y como te puedes imaginar, los foros no se llenaron precisamente de sonetos de góngora, sino de contenido pornográfico. El caso es que la mayor parte de los anunciantes no quieren ver sus anuncios en este tipo de foros. Con lo cual, como te puedes imaginar, a Reddit le hizo bastante daño a nivel financiero. Y es que esto es lo que pasa cuando creas tu plataforma alrededor de una comunidad y no les tratas bien. Puedes ver más vídeos como este y suscribirte al newsletter en interesante.com.